¡Va a la casa o a la casa! Serán hermosos y quizás unas flores. Porque este es el más feliz que te he visto. En esta lista compararemos detalles específicos de las películas, ya que comparten la misma trama. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e inédito. Primer asalto, ¿cómo se conocieron? Jamie es una cazatalentos de Nueva York que debe contratar a Dylan como director artístico de GQ. Tiene que convencerlo de que se traslade desde Los Ángeles, así que se reúne con él en el aeropuerto para darle la bienvenida a Nueva York y hacerlo pasar un buen rato. No, 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 no es lo que piensan. ¡Aún! Es un encuentro oportuno, ya que Jamie no está pasando por su mejor momento cuando Dylan la conoce, y ambos toman al mismo tiempo el cartel improvisado de Jamie. ¿Es gracioso? ¡Claro! ¿Hemos visto este tipo de encuentro divertido cientos de veces antes? ¡Por supuesto! Los guionistas claramente decidieron que Emma y Adam necesitaban una historia más profunda para justificar su relación. La pareja se conoció cuando eran adolescentes durante un campamento. Se volvieron a encontrar cuando estaban en la universidad, y luego de nuevo como adultos. Aún así debemos admitir que es un poco raro invitar a alguien al funeral de tu padre. Aún así, estos antecedentes crean una base más sólida para su relación y la hacen más creíble. Parece que no importa a dónde los lleve la vida, porque se atraen constantemente. Incluso si se trata de una llamada telefónica en estado de ebriedad, está claro que estuvo bien pensado, así que le vamos a dar este punto. Ganadora, amigos con derechos. Segundo asalto, como deciden, ya saben… Mientras pasan el rato en el apartamento de Jamie, la conversación gira en torno a las ventajas de tener una relación física y no una emocional. Sin embargo, lo que empieza como una hipótesis hace que Dylan se ponga a pensar, y mientras observa a Jamie, decide que ella podría ser una buena compañera de tenis. Aparentemente, Jamie también está dispuesta a jugar, siempre y cuando no se interponga en su amistad. Aunque el hecho de que minimicen su atractivo es algo exagerado, su enfoque empresarial para establecer las reglas básicas es bastante divertido. Me mantengo en mis soles, problemas de intimidad. Espera, porque los pies me agarran, problemas de papá. Desde el momento en que juran sobre el iPad de Jamie, el juego comienza. Cuando Adam se da cuenta de que su padre y su ex están juntos, se pone ebrio, les llama a todas las mujeres de su teléfono y se despierta en el sofá de Emma a la mañana siguiente. Ella le ayuda a reconstruir los eventos de la noche anterior y le propone ser amigos con derechos. También le hace saber que el romance definitivamente no es una opción. Parece una buena idea en ese momento, aunque Adam rápidamente se enamora. Tal vez es porque su química no es tan fuerte o tal vez el momento necesitaba ser más divertido. De cualquier manera, simplemente no es un partido de tenis. Así que el Grand Slam de Jamie y Dylan gana esta ronda. Ganadora, amigos con beneficios. Tercera salto, los protagonistas. El cantante y luego actor Justin Timberlake interpreta a Dylan Harper, el director de arte de una revista de Los Ángeles que se plantea trasladarse a Nueva York para trabajar en GQ. El hombre emocionalmente no disponible es un tropo que hemos visto una y otra vez. Sin embargo, estamos dispuestos a pasarlo por alto en esta ocasión, ya que su química con Jamie es bastante convincente. Está muy unido a su familia, especialmente a su padre, que está en las primeras etapas de El Alzheimer. El fin de semana del 4 de julio que pasan con sus padres le da al personaje un buen trasfondo. Aunque él y Jamie se parecen en muchos aspectos, son sus diferencias las que hacen que esta pareja funcione tan bien. Por su parte, Elizabeth nos da un nuevo enfoque de la protagonista femenina, pero no se puede decir lo mismo del protagonista. Hay que admitir que no es frecuente que el hombre se muestre como el más emotivo en una relación. Al igual que los demás, Adam lucha con una situación familiar complicada, pero él es dulce, compasivo y sigue a su corazón. Sin embargo, eso solo significa que se vuelve muy predecible y estamos seguros de que van a terminar juntos. Si no fuera porque Emma es la que piensa distinto, no habría ningún drama. Lo siento a Adam, pero le damos este punto a Dylan. Ganadora, amigos con beneficios. Cuarto asalto, las protagonistas Jamie Rellis, interpretada por Mila Kunis, es el tropo de la persona que se confiesa emocionalmente dañada. Pero sueña con una historia de amor en la que el príncipe azul la haga desaparecer. Sin embargo, entendemos bien por qué Dylan se siente atraído al instante por ella. Es divertida, inteligente y un personaje muy agradable en general. Sin embargo, aunque la película trata de socavar los estereotipos de las comedias románticas, creemos que Jamie es la típica protagonista femenina que ya vimos cientos de veces. Incluso, su trabajo es solo un catalizador para que encuentre el amor. Por otro lado, Emma, interpretada por Natalie Portman, utiliza su trabajo para rechazar el amor. Es una doctora muy trabajadora con muy poco tiempo para cualquier otra cosa. Como Jamie, su pasado la ha orillado a cerrar su corazón. Pero es ella la que inicia el acuerdo porque, después de todo, las mujeres también tienen necesidades. Emma es un personaje más completo y muestra más profundidad que su contraparte. No sentimos que su único motivo sea conseguir al chico y vivir un felices para siempre. Suponemos que esto es lo que sucede cuando las mujeres son las que escriben personajes femeninos. Ganadora, amigos con derechos. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Quinto asalto, declaración de amor. Ninguna comedia romántica está completa sin un enorme y exagerado gesto romántico. Ni siquiera una que se llame Amigos con Beneficios. Cuando Dylan planea su declaración de amor por Jamie, toma algunos de los primeros momentos de la película. Esto incluye el flash mob de Times Square, la afición de la chica por las películas románticas y su amor por Jump de Kris Kross. Con ayuda de la madre de Jamie, la lleva a Grand Central Station, donde se desarrolla su gran gesto romántico. Mientras una multitud de personas se reúne a su alrededor, Jamie ve a Dylan en la estación. Es una parodia del género, pero no por ello deja de ser entretenida. Seis semanas después de terminar su relación, Emma comienza a extrañar a Adam. Sin embargo, cuando va a confesarle sus sentimientos, lo ve con otra mujer. Finalmente, la pareja se reúne en el hospital después de que el padre de Adam sea ingresado. Ella admite sus sentimientos por él y desayunan juntos, marcando una nueva dinámica en su relación. Emma previamente había declarado que no tenía tiempo ni ganas de desayunar con un chico. Esta escena es tierna, pero no lo suficientemente impresionante para ganar la ronda. Tal vez habríamos pensado diferente con un flash mob a mitad del desayuno. GANADORA AMIGOS CON BENEFICIOS Así que con 3 puntos para AMIGOS CON BENEFICIOS y 2 para AMIGOS CON DERECHOS, GANADORA AMIGOS CON BENEFICIOS. Hey, chequen estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita. Para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.